Amigos todos, el próximo martes 16 de febrero recibiremos la visita del Papa Francisco. Para el pueblo michoacano se tratará, sin duda, de un gran acontecimiento. Damos la bienvenida a su santidad en esta noble tierra que desde tiempos de Don Vasco de Quiroga, aquel enorme humanista, ha sido depositaria de las mejores semillas de fraternidad, laboriosidad y justicia que el cristianismo ha sembrado en el alma humana. El Papa es portador de un mensaje de paz, esperanza y reconciliación que mucho nos reconforta, pues para nadie es novedad que el pueblo michoacano ha atravesado por una dura etapa de discordia, enfrentamiento y violencia que ha dejado heridas que necesitamos sanar. Su visita es un gesto de solidaridad que apreciamos, nos honra y nos compromete. Agradecemos que haya elegido Michoacán para desde aquí enviar su exhorto a los jóvenes de México y el mundo. Michoacán es un estado plural, lo cual es sinónimo de riqueza cultural, donde se reconoce y respeta la diversidad. Nuestro carácter laico garantiza que todas las religiones coexistan entre sí y también aquellos que no profesan ningún credo, ya que la libertad civil y religiosa es la base indispensable de nuestras instituciones. Gracias a la bondad de nuestra gente, a su espíritu solidario y a su fuerte compromiso social, hoy construimos, paulatina pero firmemente, un clima de tranquilidad que finque sólidos cimientos para una vida futura de estabilidad, paz y desarrollo. La visita a Papal es un marco propicio para que todas y todos los michoacanos nos unamos para trabajar en el mismo sentido y con la misma meta, el bienestar y el progreso de Michoacán y de todos sus habitantes. Es por ello que hace unos días, representantes de los diversos sectores de la sociedad michoacana, suscribimos el Manifiesto del Pueblo Michoacán, documento a través del cual ratificamos nuestro compromiso de unir esfuerzos y trabajar con empeño para construir un mejor porvenir para nuestro Estado, para Michoacán, nuestra casa común. Amigas y amigos, la concordia entre todas y entre todos es lo que nos garantizará que en Michoacán la tranquilidad, el orden y la justicia social sean constantes. Recibamos al Papa Francisco, nuestro distinguido visitante, con el alma, con los brazos abiertos y el corazón alegre. Hagámosle sentir el afecto y la buena voluntad que esta tierra noble y generosa es capaz de dar. Enhorabuena y muchas gracias. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.